Aquí estamos en la cancha de Lanús, en el estadio Néstor Díaz Pérez, muy bien acompañado, indudablemente. Hasta aquí nos citó el goleador eterno, como bien vos decías, para saludar y darnos un gustazo. En la pantalla de Tice Sports estamos hablando de José Pepe San, que está aquí con nosotros. Pepe, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Saluda todavía en el piso. Saluda a todos y gracias, Quique. Bueno, ¿cómo estás, Pepe? ¿Bien? Bien, bien, bien. Contento. Está re linda. Está muy linda. Y lo que muy pocos saben es que hay una nueva faceta en la vida de Pepe San. Obviamente, todos los días, por la mañana, entrenando con el plantel profesional, con tus compañeros, con el cuerpo técnico, pero por la tarde despuntando un nuevo vicio en tu vida, un vicio lindo que tenés. ¿Cuál es? Contale a la gente. No, nada. Vengo acá a la tarde y, bueno, estoy ahora dirigiendo a 2011 de AFA y Metro y, bueno, estoy muy contento. Así que hace dos partidos que estoy y ya venía de principio de año porque traigo a mi hijo a jugar. Entonces, ahora estoy más metido de lleno acá en la categoría y estoy contento. Estoy feliz. Así que me hace bien. ¿Cómo se dio esta posibilidad? No, porque dirigía a Marco Aguirre, dirigía la división y que jugó conmigo en el 2007, que salimos campeón juntos y, bueno, vino, lo traje a mi hijo y, bueno, lo probé y, bueno, quedó. Y, bueno, empecé a venir, a venir, a venir y justo a Marco lo mandaron con las mujeres, de primera división de mujeres y con una categoría de juveniles. Entonces me propusieron si podía venir cuando no jugaba y acepté y, bueno, estoy acá. Quiere decir que en el día de mañana podemos aventurar, una vez concretado el retiro del fútbol profesional, la posibilidad, al menos por ahora, de dirigir infantiles. Sí, vamos a ir despacito. Estamos dando los primeros pasos y, bueno, me gusta porque los chicos aprenden y me gusta enseñar, así que estoy contento. Ya terminaste el curso de técnico. Sí, ya tengo los tres años, así que, pero bueno, vamos a empezar de a poquito. ¿Sos técnico recibido? Sí. No, no recibido. No recibe, ¿eh? Me van a mandar una carta de documento. Está recibido, hiciste los tres años. Yo hago la última y ya los chicos te preguntan en el piso. A ver, el goleador eterno, decías un ratito, Diego Díaz, ¿hasta cuándo, si es que ya lo tenés decidido, Pepe San en el fútbol profesional? Estoy queriendo jugar hasta fin de año. Voy a tratar de jugar hasta fin de año y, bueno, ojalá que sea acá, ¿no? En el club que tanto quiero, que tanto me dio y me sigue dando, así que voy a ver, pero estoy queriendo jugar hasta fin de año. ¿Tenés contrato hasta diciembre? No, hasta ahora, hasta que termine el campeonato. Entonces, ¿deberías charlar con los dirigentes para prolongar unos meses más hasta fin de año? Son cuatro o cinco meses más, me parece. Así que, entonces, estoy queriendo ya que termine el año y ahí sí a despedirme y tratar de hacer otra cosa. Diego, compañeros, ya pueden saludar a Pepe San. Pepe, querido, bueno, el saludo, el abrazo y la admiración de siempre, de verte en cancha, de ver, creo yo, disfrutando, más allá que probablemente no estás jugando todo lo que seguramente te gustaría jugar. ¿Pasa eso? ¿Crees que estás jugando lo que tenés que jugar o merecerías jugar un poco más? No, obviamente que el jugador siempre quiere jugar, ¿no? Siempre, cuando uno juega poco, siempre va a ser poco, ¿no? Para el jugador, porque siempre quiere jugar más. Pero, obviamente, que el equipo está muy bien, el equipo está jugando muy bien y tiene al loco que está haciendo muchos goles. Así que, trato de aportar lo mío de afuera y cada vez que me toca entrar, ¿no? Y la verdad que estoy contento, la verdad que estoy disfrutando más, ¿no? Este año estoy disfrutando mucho. ¿Y te permite relacionarte de buena manera con Frank? Digo, es el que tiene que poner al ídolo que toda la gente pide en el banco. ¿Cómo te tiene eso con el entrenador? No, bien, bien. La verdad que bien. Estoy yendo al banco, estoy entrando unos minutos y, bueno, eso me sirve para poder disfrutar y estar con mis compañeros, ¿no? La verdad que tenemos un trato de trinco a jugador muy bueno, como todo. Pero, bueno, trato de siempre estar presente, ¿no? ¿Se puede pelear el campeonato a River? ¿Se puede pelear el campeonato a River? Y pienso que estas cuatro fechas van a ser decisivas para nosotros, ¿no? Tenemos cuatro partidos muy difíciles. Me parece que si sacamos los puntos necesarios y River pierde algunos puntos en esas cuatro fechas, por ahí lo podemos pelear, ¿no? Para mí hay algo muy particular que sucedió hace poco tiempo, José, te saludo. Y es esto de meterle constantemente goles a Independiente, ¿no? Que fue bastante llamativo. Otra vez apareciste en este caso. Obviamente, la mirada nuestra tiene que ser para alegría de la gente de Lanús, pero la verdad que sos un amargador serial de las tardes-noches del Rojo. 16 goles en 24 partidos. Sí, la verdad que sí, tengo suerte contra Independiente. Siempre le hice goles. Y justo yo no iba a patear el penal y justo me hice loco, patealo vos. Bueno, gracias. Y justo me tocó hacerlo, ¿no? La verdad que contento. La verdad que siempre tuve suerte en esa cancha. Lindo Calefonte dio para que patee, ¿no? Sí, porque era en el último instante, en un partido complicado. Era como patear un FIA 600, más o menos, ¿no? No, pero tenemos mucha confianza con el loco. Entonces, yo le dije, patealo vos que estás peleando ahí los goleadores. Y él me dijo, no, patealo vos que sos el ídolo. La verdad que me hizo sentir muy bien y la verdad que lo pude hacer bien. Igual los goles a los grandes son un montón, José. 52 goles a equipos grandes. 16 a Independiente, 12 a Racing, 10 a San Lorenzo. 8 a Boca, 6 a River. Y se le viene Boca, Pepe. Y tengo un par de errados que todavía me estoy rompiendo la cabeza. Pero a Boca le metiste 8 goles. Tendría que tener 55, 56. Pero sí, a Boca le hice también un par, así que... Pepe, vos que sos un tipo tan memorioso. ¿Qué gol recordás que todavía por ahí no te deja dormir? Y a contra River, acá en Querrea bajo el arco, que la tiré arriba. Encima a Franco no lo pudo hacer goles, así que... Estaba solo con el arquero y lo pateé arriba. Me quería morir. Perdimos 2 a 0, 2 a 0. ¿Y hoy qué le decís a los chicos que estás entrenando a la hora de definir para tener esa tranquilidad y frialdad que has tenido en tu carrera? Que se tome un segundito más, ¿no? Me parece que siempre yo trato de decirle que lo que me enseñaron a mí, que siempre esté un poquito más tranquilo que otras situaciones y siempre busque al costado del arquero, ¿no? Me parece que la mejor forma de aprender... A mí me enseñó Aristizábal, ¿no? En Vitoria, cuando yo estuve con él, que era muy chico, yo erraba muchos goles y él me decía, vos tomate un segundito más y siempre al costado del arquero. No importa que se vaya afuera, me decía. Si una va ahí adentro y ahí va ahí tomando confianza, confianza. Y bueno, son cosas que a mí me enseñaron y trato de transmitirlas, ¿no? Y obviamente que es difícil, ¿no? Cuando uno no tiene experiencia o cuando uno está haciendo sus primeras armas es muy difícil. Pero bueno, el que entiende rápido hace goles, ¿no? Ahora, yo creo que en el fútbol argentino lo que no quedan, además de tipos de tu edad que siguen haciendo goles, son festejadores de goles como vos. Con ese... Si el partido va 4 a 0 y va el Pepe y mete el quinto, lo festeja igual. Capaz porque se disfruta menos. Con esa energía. Le faltan festejadores buenos al fútbol argentino, ¿no? Me acuerdo de Chatrú, que en su momento Chatrú se volvía loco, ¿viste? Pero estaba medio tocado también, pero... Sacaba la camiseta. Claro, era un loco total. Pero le faltan festejadores. Sí, por ahí no se festeja mucho como lo festejamos nosotros los más viejos, ¿no? Antes se festejaba más, un poquito más los goles. Ahora por ahí se hace una coreografía o un bailecito. No te veo en esa. Pero bueno, a mí me gusta festejarlo. No te veo un chamamé, algún chamamé. Pero no me sale. Algún chamamé correntino. Y la zapateada, ¿no? ¿Es el momento justo para enfrentar a Boca con tanto lesionado? Sí, la verdad que sí. Obviamente que anoche salieron muchos lesionados. Pero bueno, sabemos el plantel que tiene Boca y lo difícil que es jugar en la bombonera. Ojalá que podamos hacer un buen partido. Quiero una más de mi parte, José. Porque si hay algo que siempre fue una lucha en un ida y vuelta con la dirigencia de Lanús, fue esto de las renovaciones de tu contrato. Que todos los hinchas sí pretendían que siguieras. Pero bueno, la cuestión no era muy fácil. Ahora vas a entrar en un terreno que no entraste nunca. Que es la decisión tuya de jugar un puñado de meses más después de que se te termina tu contrato. Es una variante que no habíamos tenido en las anteriores renovaciones. ¿Le tenés algo de temor a esa cuestión o ya está todo apalabrado? No, obviamente que no tenemos que sentar a hablar. Obviamente que el presidente dijo que había que hablar, sentarse a hablar y ver lo deportivo, lo institucional. Obviamente que el club está sobre todo ídolo, sobre todo jugador. Pero pienso que no va a haber problema. Me parece que sigo estando bien y jugar cuatro meses más no va a cambiar mucho. No estoy pidiendo renovación por un año, por dos años como antes, como me merecía tener por uno o dos años más. Siendo goleador de Copa Libertadores, siendo goleador de campeonato, me parece que me merecía que me respeten y me hagan un contrato más largo. Pero ahora me parece que cuatro meses no va a cambiar mucho, me parece. Obviamente que nos sentaremos a hablar y conversaremos todo lo que se tiene que conversar. Vos sabés que justo te mencionábamos en estos días porque apareció la posibilidad de que Iniesta juegue en el fútbol argentino y algunos dicen, está grande. Y yo decía el otro día, pero José sigue jugando y sigue rindiendo. Imaginate si viene Iniesta. ¿Puede jugar tranquilamente o no? Y pienso que sí, un jugador que tiene mucha inteligencia para jugar, jugó siempre en Europa. Me parece que tendría que jugar sin problema y obviamente que nunca tuvo lesiones graves. Eso ayuda al físico y al cuerpo. Pepe, sacando el Loco Díaz y sacando el Pepe San, ¿cuál es tu 9 preferido del campeonato? Sí, me gusta mucho el de Belgrano, la verdad que es un goleador nato, no se ve tantos goleadores natos, natos. Y un 9 de área, cada vez se ven menos, se ven más jugadores de 9 pero con otras funciones. Y este es un goleador nato, se sabe mover mucho en el área, siempre está perfilado para hacer el gol. Y eso me gusta a mí, ¿no? Porque se ve poco, ¿no? Y a Belis lo viste, me imagino, también. Estuviste observando a Belis, además de en sus 20, claro, también en la liga. Sí, lo vi mucho. Lo vi, pero es un jugador que cabecea muy bien. Un jugador de área también que juega muy bien, ¿no? Son jugadores que a mí me gustan, pero bueno, obviamente que salir de un Nacional B y seguir haciendo goles, no todo lo hace, ¿no? Es muy difícil. A mí me tocó salir a golevar Nacional B y después en River me costó, ¿no? Hice goles, pero me costó. Y este chico subió y está haciendo goles, muchos goles, ¿no? Y eso me parece que es muy bueno. Pepe, querido, abrazo grande y bueno, que con Quique siempre sea la anteúltima nota, ¿no? Siempre que haya una próxima nota con Quique es que está jugando. Siempre me convence el Quique, no sé cómo hace. Cómo me persigue. A sol y a sombra, ¿eh? Sí, sí, increíble. Pocos stoppers habrás tenido, sí, sí, claro, pocos stoppers, marca hombre a hombre, personal, has tenido como yo, indudablemente. No, mirá que no me gusta mucho hablar, pero me seguí para todas las. Sigo para todas las. Te pongo un... Acá la gente alentando, obviamente, incondicionalmente, apoyando incondicionalmente al goleador. Te seguimos a sol y a sombra, es la realidad. Bueno, Pepe, la última. A punto de cumplir 43, ¿no? Sí, 43. ¿Él? El julio, 17 de julio. 17 de julio, por eso. Falta un poquito más de un mes. Cuando el grito de guerra se sienta acá, a muy pocos metros, en el estadio en el cual te transformaste en ídolo. ¿Qué se siente? Una alegría enorme, la verdad que lo que me da la gente, lo que me da el club y la idolatría que me tienen, la verdad que a mí me llena de orgullo porque nunca pensé que iba a ser tanto, ¿no? Uno trata de hacer las cosas bien, de darle lo mejor al club, pero que te quieran tanto, la verdad que para mí es un orgullo enorme y para mi familia también. En River se vino la estatua de Gallardo, ¿en Lanús se vino la estatua del Pepe? Con el cariño que me dan, la verdad que es mucho para mí, la verdad que es mucho porque yo no salí de acá y vine de grande y bueno, con el cariño que me da la gente, para mí ya es mucho, ¿no? Ojalá que en algún momento me hagan otra cosa más, pero ya esto me alcanza y me sobra. Ya están juntando las llaves, ¿eh? El bronce necesario para hacer la estatua. Sí, la verdad, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos con los regalitos, ¿eh? Que son unos cuantos y merecidamente para el Pepe San. La mejor cuchina de Puerto Madero, Alicia Moro de Justo, 1768. La mesa chica, los que cortan la torta, Diego Díaz sabe de qué hablo, son los que van y deciden y toman decisiones importantes en este reducto. Vamos a regalarte las ojotas que usa el mejor jugador del mundo, especialmente pedidas por el Pepe San y toda su familia. Ahora elegís el modelo y el talle que más te guste. Vamos a regalarte las zapatillas que acompañan a motivarte en tus entrenamientos, ¿eh? Disfruta del camino del deporte con esta prestigiosa marca. Y por último, vamos a regalarte algunas prendas de esta marca que la está rompiendo, lo descosiendo, dejando chiquitita en todo el territorio de la República Argentina para que lo disfrutes. El grito de guerra final para el Pepe, ¿eh? Ahí está. O el aplauso, en este caso, para el Pepe. Bien merecido porque estamos en tu tierra. Estamos aquí, en Lanús, donde te transformaste en ídolo. Pepe, querido, gracias por la entrevista. Desearte lo mejor para lo que viene, amigo. Gracias y saludo a Diego, a toda la gente ahí, que tengan, que terminen bien el año, ¿no? En la segunda mitad del año. Nos vemos en diciembre, cuando anuncias tu retiro oficialmente, ¿no? Sí, en diciembre seguro. No creo que haya que romper el chanchito, ¿no? Los dirigentes creo que deben entender de qué se trata, ¿no? Es lo más difícil, ¿no? Pero no está manico el ruso. No, pero está bien. Es lo más difícil, pero bueno, estoy contento acá y ojalá que pueda seguir. Gracias, Pepe. No, gracias a ti. La palabra del goleador eterno, como bien bautizaba el señor Diego Di. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.